Buenas tardes, Octavio de la Torre, presidente de Concanacos y Editor México. Pues hoy estamos aquí reunidos de distintos dueños de guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social para conformar una propuesta que mejore las condiciones, por supuesto, de nuestras guarderías en términos de infraestructura, pero también en competencias de esos imprantes, de esos menores, que son resguardados en cada una de estas guarderías que actualmente forman parte de la red de cámaras empresariales que tenemos a nivel nacional. El trabajo no es menor, hay distintas propuestas que tienen que ver con esas competencias, con esos mexicanos, con esos niños, que es nuestro mejor futuro, que es nuestra mayor riqueza, y cuál es el futuro, cómo estamos viendo que deben de tener sus competencias y cómo las puedan llegar a desarrollar. Este programa que estamos implementando aquí en el grupo de trabajo, pues nos va a permitir presentar una propuesta sólida al grupo de trabajo que se estableció por petición de nuestra confederación, en donde se está abordando el futuro de las guarderías. Pero no vamos a hablar del futuro, vamos a hablar del presente de las guarderías. Es importante y muy bien les agradezco a todos los que están aquí, a mis compañeros, que se logren poner en blanco y negro todas las aportaciones, los mecanismos, las experiencias, las mejores prácticas, y siempre anteponiendo a los menores, a los niños, a los hijos de nuestros trabajadores, sobre cualquier otra condición. Eso. Al día de hoy forman parte de nuestra infraestructura más de 100 guarderías en todo nuestro país. Hay 1.200 que pudieran también integrarse, a las que las invitamos a que se acerquen a las cámaras nacionales de comercio, servicios y turismo de sus localidades. Es importante que construyamos un mejor esquema de guarderías en beneficio de nuestros trabajadores, que son nuestro mejor activo. Así vamos a proteger la riqueza nacional, que son esos niños que esperamos que en un futuro sean los que tomen las decisiones por nuestro país.